La actuación de las personas Normalmente en un accidente de tráfico O en cualquier actuación La policía suele llegar antes Que son unidades móviles Que se encuentran distribuidas por toda la ciudad Y además porque el número es mucho más elevado Que los servicios de bomberos o sanitarios Que estamos ubicados en un lugar Deben de atender Tanto la cítica Como el escenario Deberán de controlar los accesos de gente Si necesitan más medios Ellos los solicitarán Harán un reconocimiento de zona Y en todo momento Esperarán la ayuda de la llegada De los sanitarios y bomberos Pero actuarán con los delitos Mientras que no haya otro servicio Que pueda venir a actuar T耶 A ver, siguen entiendo Me ha quedado con το No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy en día los vehículos salen con, ya como he comentado, con seguridad pasiva y refuerzos con aleaciones muy fuertes. Entonces, nuestra herramienta debe estar adecuada. Tenemos un bombero para realizar los cortes. La víctima es un bombero para realizar la víctima proteger. En una situación de este tipo se dividen en tres zonas. Zona fría, zona fría, zona intermedia y la zona caliente es donde se encuentran los vehículos. Y la zona fría y la zona fría es donde se encuentran los espectadores. Una vez estabilizado el vehículo sí que podemos movilizarlo. Se revisa para que sea estable. Facilita el acceso a la sanitaria. La víctima del coche verde es una víctima que tiene una borracia. Debe de ser extraída del vehículo lo más rápidamente posible. Se realiza una compresión, se le toma una vía. y en primer momento se empezará a hacer la actuación para sacarlo. A lo mejor os puede parecer que es una intervención lenta, pero es que aquí no se ha montado la colisión. Policía local, acorrona la zona, toma datos de testigos. Policía local, acorrona la zona, toma datos de testigos. En este caso no hay circulación, pero dirigía el tráfico. Policía local, no hay circulación, pero hay circulación. Policía local, acorrona la zona, toma datos de testigos. Policía local, acorrona la zona, toma datos de testigos. Policía local, acorrona la zona, temprano, caminar en el mercado, Se puede incluso llegar a estas horas para hacer la extracción del venido de un vehículo. Y en la que el vehículo, el venido esté estable, no es importante el tiempo que tardemos. Si el venido necesita un traslado urgente, se toman medidas adecuadas a esa ausencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Me comunica el mando que la víctima está aburrida, tiene borracia, que la ha tomado la vía, se ha puesto pollarín y que va a aparecer a la extracción. ¡Suscríbete al canal! 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 la víctima del segundo vehículo está estabilizada, el ADS se encuentra en todo momento con él la decisión que va a tomar el mando es una extracción por la parte trasera están señalizando por donde se van a hacer los cortes ahora si podéis ver se está cortando la pauta de extracción se va a intentar no movilizar mucho a la víctima intentando que la posición que tiene en este momento para no movilizarla con la vertebral ni el dueño hemos simulado que hay un derrame en el motor se cobre con arena primero por si ha generado aceite e intentar neutralizarlo y en mi acción y en mi acción Si veis, policía local no para de estar cogiendo datos para luego desrealizar y levantar el informe necesario porque posiblemente se realice un atestado, por lo tanto es importante que ellos cojan los datos necesarios para elaborar el informe. Se está decidiendo cómo se va a saltar a la víctima. Se marcarán las pautas de quién es el que tiene que limpiar la mantebola. Solo hay una persona que empiece a la mantebola para que todo no haya en bloque. Como he comentado, no es importante en este momento el tiempo. La persona está estabilizada, tiene una borragia contenida, hay una compresión. Lo importante es que no tengan más daños que no tengan dificil a subir con el acierto. Por eso es el caminero, che. ¿Alguien volviste a mojarlo? Es el caminero. Como podéis comprobar, tenemos solamente una aburrancia. Por lo tanto, estamos esperando a la extracción de la víctima con más mujer que la necesita. En lo vuelvo a que se vaya esta ambulancia, pues esperamos recibir la siguiente para poder trabajar con el debido. Fijaros en la situación que se encuentran. Tenemos a seis bomberos para abonizar a una persona. Y están de tal manera... Movimientos cortos y lentos. Hasta colocados encima de la tabla. Todo el bombero que esté realizando sus funciones no parará. Pero aquel que no tenga funciones que haya finalizado, deberán estar fuera del cordón. La víctima ya está situada encima de la tabla. Y ahora se va a transportar a la camisa para ser evacuada en la provincia. En el otro vehículo estar empezando a cortar el techo para la extracelación del vehículo. Es importante y muy importante no dejar solas a las víctimas. Es solamente el apoyo de estar alguien al lado tocándote que va a aliviar. Si la víctima está sola, no se entera lo que está pasando, pues... ¿Ves cómo la encendera ha dirigido la maniobra? El mando está dando más órdenes y funciones a los bomberos que han finalizado la extracción. El mando está dando más órdenes y funciones a las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas. No se entre en la visión solamente en las cancelaciones, sino que claros en todo lo que está pasando alrededor. Policía, bocino datos, la jurada está dejando, el mando dando las órdenes.